Nos atacaron un perp y defendí Creo que defendí bien Son niveles altos Este atacaron 94 69 ¿Cómo están pandilla? Espero que muy bien chicos Bienvenido aquí de nuevo a la puerta de Virgil Pandilla ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué han comido huevos con chorizo? ¡Huevo! Chicos en este video Les traigo consejos, tips, curiosidades Algunos secretos Y cosas que me preguntan todos los días Dentro del juego, en Facebook, Discord Aquí en los comentarios Y me vi la necesidad de crearles este video Así que primeramente chicos ¿Alguno de ustedes ha atacado alguna vez algún perco? Y te bajan tus 2000, 5000 o toda la energía Te haces fantasmita Y después vas, checas que en los mercados Están muy costosas las próximas de energía Y que dices No, no mames, yo no voy a comprar eso Entonces te doy un consejo Recuerda que siempre que te desconectas del juego Cada hora son 100 de energía que recuperas Pero si vas por ejemplo Vamos ahorita A 4 menos 19 Astrup Hay un lugarcito Que hace la misma función que una casa Recuerden que Ahorita mismo no se pueden comprar casas No se pueden chicos Entonces Esto también sirve para Dofus 2.infinito Muchos de estos consejos Sirven para todos Entonces te tienes que desconectar Aquí adentro chicos Te metes aquí Que es una plaza como tipo mercado Que de hecho aquí se pueden poner mercantes Cuando esté disponible Te desconectas aquí chicos Miren aquí hay un cofre Y listo chicos Te desconectas Y listo Te recuperas muchísima más energía Creo que son 300 o 500 por hora En vez de 100 Va Te lo sabías ese secreto No te lo sabías Vamos al siguiente chicos Vamos empezando Vamos empezando ¿Alguna vez te has puesto a ir a un grupo Como por ejemplo con ¿Qué les gusta? ¿Franceses? Miren por ejemplo ¿Alguna vez has visto esto? Que bueno esto si lo entiendes Hello Bench Papa Banta ¿Quién viene a Santaro? Bueno aquí no Este Vamos a ver si encontramos Algunas frases en francés Que alguien hubiera puesto Miren aquí está Dame Gremi Papu Al ratito Voy a terminar este video Gepat select to try Este Muy bien Aquí está Hello Popo Banta Muy bien Vamos Quiero encontrar Una ¿Cómo se dice? Algo Pero bueno Parece que no va a haber Este Chicos miren Como se podrán fijar Aquí A veces escriben Como aquí Y tú quieres Traducirlo Entonces te metes a una página Y tienes que andar escribiendo Letra por letra Eso es muy perezoso Y la verdad A veces se entretiene mucho Entonces puedes hacer esto chicos Puedes hacer esto Y Por ejemplo Seleccionar así Pero ¿Cómo lo haces chicos? Es muy fácil y sencillo Escribes Guión Selección On Te lo voy a poner En Bueno Voy a subir la calidad Para que lo alcancen a leer Selecciono Y aquí sale Mostrar Intercambio De un lado Ahí está Le pones Off Y lo cierras Y ya Listo Todo esto está normal ¿Se fijan? Vean Vean En cambio Si le pones On Podrás seleccionarlo Y así mucho más fácil Vamos a ver Que estaban diciendo aquí Este Este chico Vamos a ver Que dijo Control C Control V Dijo Maldición El peco ha bajado la tapa No sé que significa Pero bueno Acá que le pusieron O sea Esto te va a facilitar mucho En saber que dicen Ey que hay más Que hay más que No lo sé Y aquí por ejemplo Vamos a ver que nos dice este chico ¿Quién quiere anillo ¿Quién quiere anillo Buzzled Gear? O sea Con esto chicos Va a ser mucho más fácil Comprenderlo Y ya que andamos Con esto de los comandos Chicos Les voy a enseñar Otro comandito Que es muy fácil Y muy sencillo chicos Que muchos me lo preguntan Virgil ¿Cómo le haces para pasarte Siendo multicuenta Los objetos muy rápido? Recuerden que para pasártelos Pues tienes que darte intercambio Como lo están viendo en pantalla Y muchos le hacen así Y ta 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 Clic 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 Y es muy tardado Es muy tardado Vean Es muy tardado Entonces Para pasar todo de golpe Por ejemplo Aquí para no pasar uno por uno Lo que tienes que hacer es Agarrar tu teclado Así como lo estoy agarrando yo Presionar esta tecla Control O control O control Le presionas Control Y le das click Y vean Se pasó todo Wow Ahora acá Vean Vean ¿Me están viendo? Wow Todo, 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 todo Todo, todo Rápido Muchos me han preguntado Virgil No Maches Virgil Me daban 100.000 de experiencia Estos monstruos Ahora me están dando 60, 50, 30.000 de experiencia ¿Qué está pasando? Me vuelvo loco Chicos En Dofus Retro También en Touching 2.0 Pero no sé bien cuánto afecta Pero lo que viene siendo aquí en Dofus Retro Recuerden que si duran más de 30 minutos Peleando en un solo mapa Sin moverte Baja tu por ciento de experiencia Y tu por ciento de drop Esto está comprobado Entonces si duras 2, 3 horas En un solo mapa Es lógico que va a llegar el momento Donde no vas a ganar nada A que no te la sabías Chicos Si no te lo sabías Si has tuve algún otro secreto O los que vienen de un futuro Ve Regálame un like Revientamelo 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 No seas pinche ojete Y ve comentando Ve haciendo tu listita Esto si lo sabía Esto no lo sabía Va Y al final Comentas para que digas Ah Virgil no manches Gracias Este chicos También hay otras cosas Que me han preguntado mucho Virgil Tengo horas 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 Y horas Y no me ha salido el gel anillo Virgil Que sucede Virgil Chicos Tanto los gel anillos Y tanto los dofus Y tanto algunos Muchos otros etens Aquí en Dofus Retro Necesitas forzosamente 800 pp Por ejemplo Si yo voy con este grupo De 4 personas Que tengo entre todos 452 pp No me voy a dropear Nada De gel anillos O sea Más cosas si Pero gel anillos no Entonces Necesitas llevar por lo menos 800 pp Si sean 4, 5, 6, 7 O 8 personajes Para que tengas mínimo 800 pp Otra de las preguntas Que me han dicho Virgil Como me reseteo gratis Virgil Como bajo mis hechizos Virgil Como consigo la gremio Gema Para crear un gremio Ok Ahí te va Para empezar Incarnia Es lo mejor Para bajar hechizos Profesiones Y resetearte gratis Las veces que quieras Hasta nivel 39 Eso es a nivel 40 ya no vas a poder Pero aquí tenemos Un arma de doble filo Porque una vez Que pasas del nivel 15 a 16 Es decir Al nivel 16 Ya no puedes volver Incarnia De nivel 15 para abajo Puedes regresar a Incarnia Las veces que quieras Así es Tenlo muy en cuenta Pero ahora Si ya estás Fuera de Incarnia Te gusta tu personaje Tus colores Tus ataques Le metiste Pergamino No sé Y quieres Bajar tus hechizos Recuerda que hay Dos maneras de hacerlo La primera Matarte todos los templos Así es Una fichita De cada uno De los 12 templos De las 12 casas De Dofus Y bajas un hechizo Literalmente Puedes bajar un hechizo Al día gratis Ahora Recuerda que Si no pasas Del nivel 59 Pasándote solamente La mazmorra Corador magistral En Otomai Entregándole la reliquia A Otomai Tienes Reset gratis Infinitos Cada vez que la pasas Un reset gratis De hechizos Va Hechizos Ahora Si no pasas Del nivel 79 Te van a pedir Gurlo Si no pasas Del nivel 99 Te van a pedir Este rasgador Si no pasas Del nivel 129 Te van a pedir O 139 Te van a pedir Tirril Una vez que eres Nivel 140 Necesitas Quimbo También Las 5 mazmorras Ahora Chicos Es muy importante Que guarden Su reset gratis De templo Por un doplón Te resetan Una vez Una cuenta virgen Las estatus Recuerda que Ahorita no hay Resets Otomai Porque Las segundas Misiones Te piden Un pergamino De pelirrojo Y un pergamino Almedrado De dragopavos Como ahorita No hay dragopavos Hasta nuevo aviso Bueno Si ya funcionaron Este server Y estás viendo Este video Ya lo funcionaron Omite toda esta información Pero Significa que No te vas a poder Resetear Otomai Papá Entonces tienes Un reset Solamente Guárdalo Muy muy bien Hasta que tengas Tu scroll 101 Todo por lo menos La verdad Ahora recuerda Que también tienes Un hechizo De clase Personal Por ejemplo Mi Osamodas Tiene el hechizo Lazo espiritual Que están viendo aquí Que es Revive un aliado Este El okra Tiene flecha dispersión Que es Alejar Dos casillas A los oponentes Suelen aliados O empujarte a ti mismo Entonces Cada personaje Tiene un hechizo De clase Único Para obtenerlo Tienes que matar A tu jefe De templo Y le das la fichita Y por último Recuerda 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 Que hay un llavero De llaves Que puedes utilizar Una vez a la semana Gratis Entrar Todas las mazmorras Del juego Entonces Es muy importante Que por un doplón Lo intercambies Va Entonces ya tenemos Los reset Infinitos En templo Un reset Solamente Por cuenta Virgen En el templo Este Tu hechizo de clase En el templo Por un doplón Llamero de llaves En un doplón Muy importante El feca Es el más fácil De matar Antes del nivel 70 Entonces Después de eso Tenemos todavía otra cosa Si juntas los 12 Templos Un doplón De cada uno Las puedes intercambiar Por una gremio gema Y puedes crear un gremio A que esa no te la sabías Papá Ahora pandilla Volviendo a los comandos Mucha gente me pregunta Virgil Virgil No manches Virgil Tu haces brujería Virgil Virgil No seas así Como le haces Para meter Todos los personajes A una pelea Tan rápido Virgil Muy fácil Es muy normal Que siendo multicuenta Este Alguna Algún personaje Uno o dos personajes No entren a pelear Entonces Si tienes 8 cuentas Tienes que estar moviendo 8 ventanas Así como lo estoy haciendo Ahorita en este momento Por eso lo estoy haciendo En vivo Y en directo Y Pues muchos me preguntan Que como le hago Que cual es el truco Que cual es la brujería Y realmente No hay truco No hay truco de brujería Pero Pueden Ah puta madre Acá están Realmente pueden Hacerlo Ah ya tengo un perco En esta zona De esta forma Por ejemplo Muchos retan algún monstruo Puta madre No hay nada Según yo vine a A buscar un monstruo Para ponerles Ejemplo Y acá ya lo retaron Ahorita les voy a poner un perco aquí Muchos vienen Y retan un monstruo Por ejemplo Yo voy a retar Algo rápido Este de aquí Y comúnmente Te sale esta Están viendo Unirse Y en las dos cuentas Me sale esto Y con ocho cuentas O siete Es muy difícil Unirlas Si no quieres que te salga El unirse Mira Presionas shift O shift Manténlo presionado Y automáticamente Mira Tú no es a pelear Y no es ningún hack No es ningún truco No es trampa El teclado Cualquiera Shift Mira Se mete a pelea Automáticamente Sin necesidad De ponerle A unirse Entonces Una vez hecho eso Pues Ya peleas más rápido Y metes todas tus cuentas A pelea mucho más rápido La verdad Dame un like Si no te la sabías Y si sí Comenta Si me la sabía Pinche Virgil Ah Pero recuerda Que no todos Me hacen enseñados Así que Vamos a enseñárselos De todos modos Chicos También hay otro truquito Otro comando Que mucha gente no conoce Además del de selección Que es Por ejemplo Vamos a hablar Ahora si con este chico Claro No te molesta A veces Bueno no está No te molesta A veces Que siempre que tienes Que hablar con alguien Tiene que salir esto O por ejemplo Lo abres Hola Como estás Y quieres enseñarle No sé Algún ítem Y después dices A ver Quieres enseñarle Esta niyokitsu Y le haces así Y después te sale esto Y no puedes O sea lo abres Y no te deja wey Verga Como agrego el ítem Ah Muy fácil Ahorita te lo voy a enseñar Simplemente chicos Tienes que apretar Esta tecla En tu teclado Ubicar la tecla Repag Y listo Están viendo Aparece El nombre Y así es como puedes Tener charlas Más rápido Y más fácil Durante el largo tiempo Y ya Le pones unirse O simplemente Hola ¿Cómo estás chiquillo? Serás Famosillo Famosillo Y ya Así vuelves Hola Y vuelves Guau Guau O sea Rápido y fácil Este es algo Muy fácil Muy sencillo Que espero les sirva Porque si es un comandillo Que uff Ahora chicos Siguiendo aquí en el juego Voy a mostrarles Otra forma Pero de ganar camas A montones Estoy hablando de millones Siempre y cuando Recuerden que En este factor afecta Tu cuenta Cuántas cuentas Utilices Si eres monocuenta Dos o tres o cuatro Vas a ganar más camas Pero si tienes cinco Seis siete O ocho Vas a ganar muchas camas ¿Por qué? Porque recuerden que aquí existe Algo llamado Casa Recompensas Casa y captura Entonces aquí te dan camas Y está muy muy fácil Muy 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 sencillo Eso sí Necesitas tener Cierto nivel para hacerlo Pero por ejemplo Llego aquí Y agarro este de aquí Aquí están los carteles Este no lo puedo agarrar Parece ser que no lo puedo agarrar O simplemente no está activado Agarro este Aquí Listo Active este Encontrar a Mancewell El Woblin Mancewell Woblin Me da Si lo encuentro Veinticinco mil camas Guau Veinticinco mil Ahora este de aquí Noa Vean Me da ochenta y cuatro mil Quinientos camas Si llevo ocho cuentas Cuatro mil Quinientos camas Por ocho cuentas Me estoy ganando Seiscientos setenta y seis mil camas De hecho Voy a hacerlo ahorita En chinga Antes de que todos vean este video Y se pongan a buscarlo Como locos Y no dejen que Virgil Farmie camas Ahora Así Todos Todos tienen un nivel Pero creo que como el nivel Ochenta, noventa o cien Ya puedes agarrar Todas las misiones Va Hasta ahorita Se les ha escapado algo Hasta ahorita Se han acordado de todo Chicos Chicas Pues Si hasta ahorita Has hecho todo Si hasta ahorita Has seguido hasta la pie de la letra Esto Pandilla No olvides dejarme tu like Y por último Me han preguntado mucho Pandilla Virgil Cada cuándo le doy de comer A mi mascota Cada cinco horas Hay algunas Creo que el PQPX Cada tres o cuatro Pero Esa es información Que no recuerdo Porque todo esto Lo saqué de aquí Ahora Último tip Para Que ya se lo van a saber Todos para ganar camas Es Pasarte la masmorreros Recuerda Que la masmorreros Cuando te lo pasas A tus cuentas Está de uno A quince mil camas Al azar Yo doy dos veces La primera me dio setenta y cinco mil Ahí está el directo Y la segunda fui yo aparte Y me dio ciento veinticinco mil camas O sea Es una forma muy buena Además de que los recursos Se venden muy bien Y pandilla Espero les haya gustado Este video Los secretos Tips Consejos Curiosidades Y formas de ganar camas Que les acabo de mostrar Espero que Les haya servido Por lo menos Uno de algo Y si ya te sabías Todos Te felicito Eres un pinche pro Pero no por eso Tienes que ponerte a ofender Virgil Ya me sabía Todos los videos Ya me sabía Todos los cansejos O sea Que tú te lo sepas Pinche Hater No significa que todos Se lo sabían Eso es para ellos Entonces Virgil No juegues en emulador Virgil Ah no Esto no se fue En emulador Pero bueno Nada se fue en emulador ¿Qué es un emulador? No lo sé Imagínense que me pusiera Descargar de un retro aquí Me voy a jugar de un retro aquí Y en cama Me la haga de pedo Por jugar de un retro en mi celular Estaría de huevos con chorizo ¿No? Chaito chito Bye bye Los quiero Los amo Los adoro Que los chucunloro Saben que este canal No es nada Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin todos Cada uno de ustedes Así que chicos Coman huevos con chorizo Son sanos y nutritivos Disfruten Estos consejillos Espero Más de uno Les hubiera servido De todo corazón Y recuerden No largarse de mi canal Sin dejarme su hermoso Like 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 Es totalmente gratis Y ayuda a subirme La autoestima Ya que San YouTube Alias de Plutón Papi Me ayuda a compartir más El contenido Para que llegue a más personas Que amamos Este hermoso mundo de los 12 Y los que les gustan también Los juegos RPGs Muchos de ustedes llegaron aquí Buscando juegos de rol Y dijeron Ah cabrón Este pinche gordo cabrón Subo un juego medio raro ¿No? Me voy a poner a jugar Están bien viciados Así que Vamos a comer huevos con chorizo Hasta la próxima Y vamos a comer Huevos con chorizo A huevo Se salieron wey No mames Se salieron Se los dejo Al comienzo del video nuevo Que les voy a subir Porque Yo pensaba subirles Este super pvp hoy Porque miren Atacaron bien 95 94 93 Salieron Vamos a ver Vamos a ver Que tiene Wey Ajá Dos sombreros Presspick Genial Dos sombreros Presspick Un cinturón Ahora entiendo Por qué atacaron Bueno chicos Chacito chacito Bye bye Coman vos con chorizo Vienen mis Mis pinches Don de sota Dos sombreros Presspick Por qué A huevo A huevo